Mitos y mitotes de la economía. El supuesto de que las participaciones federales llegan tarde e incompletas a las entidades federativas revista un engaño con tintes electorales. La distribución de los recursos es puntual y, para no ir tan lejos, veamos el caso de San Luis Potosí. El día 15 de julio pasado, la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado el segundo informe financiero trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. El documento contiene, además, el acumulado al primer semestre. La Secretaría de Finanzas reporta ingresos federales por $12.256.476.000, lo que representa el cumplimiento porcentual correspondiente al primer semestre respecto del total autorizado para este año, que es de $24.282.016.000. En el rubro referente a ingresos, en la página 20 se desglosa el concepto de ingresos federales que incluye ingresos por participaciones, fondo de aportaciones básicas federales, fondo de infraestructura, fideicomiso para infraestructura de los estados, fondo establecido en los ingresos para las instituciones federativas, transferencias, universidades y servicios de salud. El gran total del presupuesto anual autorizado para los ingresos federales es de $24.282.016.000 y se reporta que al mes de junio han ingresado $12.256.476.000. Como se podrá ver, para el caso de San Luis Potosí, los ingresos por aportaciones federales están llegando en tiempo y en el porcentaje exacto. Ni se les regatea el recurso ni se les reducen cantidades. Independientemente de que existen datos duros en relación a las finanzas públicas del país que pueden ser consultados y corroborados en las páginas respectivas del gobierno federal están para la consulta pública los números de las propias entidades federativas con lo que se puede comprobar que una cosa es la que dicen y otra la que reportan a las instancias fiscalizadoras. En ese sentido, hay que destacar que se continúa desde los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional con discursos falaces para, a manera de pretexto, justificar ineficacias estatales. En principio, han acusado de subejercicios presupuestales al gobierno federal con el supuesto de que esas cantidades sobrantes se guardan como ahorros para ser utilizadas el próximo año electoral. Estos comentarios no solamente son de mala leche, sino mezquinos, de mala fe y además engañosos. Cuando existen subejercicios por la causa que sea, la misma ley los prevé a efecto de que se apliquen esos recursos a proyectos prioritarios establecidos en el propio presupuesto. Ni se guardan ni dejan de aplicarse esos recursos. Por ejemplo, el año pasado el subejercicio representó el 1.6% y se utilizaron en proyectos indígenas y carreteros, de manera completamente transparente. También se ha mencionado que los recursos no le llegan a tiempo a los gobiernos estatales y utilizan recurrentemente este pretexto para justificar el incumplimiento de sus compromisos, la inacción o la carencia de obras. Los propios gobernadores que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores tienen representantes que se vinculan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de verificar que las participaciones lleguen de manera puntual y conforme a las fórmulas establecidas por la ley, a todas las entidades les llegan el mismo día y además se publica en el Diario Oficial de la Federación el monto que se envía a cada estado de conformidad con el calendario preestablecido. Sin embargo, algunos gobernadores aprovechando la ignorancia de los ediles incluso han llegado a regatearles los recursos que corresponden a los propios ayuntamientos, entregándoselos con demora e incompletos, echando la pelotita a la Federación, argumento completamente falaz. Curiosamente, eso solamente ocurre en los gobiernos del PRI, que sin recato alguno y sin más elemento que su palabra, lo dicen a los cuatro vientos, engañando a sus gobernados. La ventaja que ahora existe es la transparencia federal, los documentos oficiales, los mecanismos de fiscalización y la propia sociedad vigilante y desconfiada de los políticos. En contrapartida, resulta menester que exista mayor transparencia en los estados y municipios, que den a conocer todas las partidas que reciben, que desglosen correctamente el rubro de servicios personales que han incrementado de forma sustancial e indiscriminada, que respondan por las deudas de sus entidades y hagan esfuerzos por combatir eficazmente la pobreza. Resulta insostenible mantener la noción federalista que, a la vista de los gobiernos peristas, es la de que el gobierno federal le resuelva todo. El federalismo tiene que ver con la acción compartida y coordinada de los distintos niveles de gobierno en beneficio de los mexicanos. No se reduce a pedir, pedir y no hacer nada. Es clásico. Un gobernador acude a inaugurar una obra y lo presume como si el dinero federal no estuviera presente. Se festejan avances en el combate a la pobreza y no se aclara que el más alto porcentaje del recurso utilizado a favor de los pobres proviene de la federación. Hay gobernadores que prefieren quejarse basados en artificios y mentiras en vez de actuar con responsabilidad. La realidad que describen los mandatarios estatales de extracción priista sobre el abandono presupuestal en que los tiene el gobierno federal no es más que propaganda. Sus propios números los contradicen y hay el ejemplo expuesto al inicio de este artículo respecto del estado de las finanzas potosinas. Por lo anterior, cabe aclarar que en materia económica el país funciona y que pese a las crisis internacionales en México vamos avanzando. Tenemos un crecimiento moderado del 4%. Existe estabilidad en el tipo de cambio frente al dólar, con una inflación anual alrededor del 3%. Hay disciplina fiscal, se ha ampliado la base de contribuyentes, existe mayor infraestructura en materia de salud, de educación, en carreteras, se ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas y se hizo un esfuerzo de desregulación. Lo único que realmente falta es que se hable con la verdad, con voluntad y pensando más en México, no en las próximas elecciones. Pensar en votos y no en los ciudadanos es lo más mezquino de los políticos que ostentan cargos de responsabilidad en el servicio público. Gracias. 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 Gracias.